Nosotros sabemos también lo que ustedes manejan, de que supuestamente hay hechos de que se avasalló la institución, pero eso yo todavía no podemos... ¿El director de transparencia hizo eso por orden de la presidenta del Indio? No, porque el director de transparencia es el que fue demorado en primer lugar ahí, directora. Ustedes tienen que saber qué dijo él, yo no puedo decir que hubo robo ni orden. Pero la presidenta le dio la orden para sacar los muebles o no. Está en un proceso de reunión con varias instituciones. No puedo hacerme responsable, si es que la presidenta le dio, pero no creo que la presidenta tenga que dar un orden. Ahora, ustedes tienen que entender que la presidenta es la máxima autoridad de la institución y si ella dio alguna orientación. ¿Por qué no está otra vez? Sí, la presidenta está en una reunión, tengo entendido yo, en una mesa de diálogo interinstitucional. ¿Por qué el conflicto con los indígenas viene hace varias semanas? ¿Por qué en ningún momento? No, yo creo que ustedes nos tuvieron nomás informados de que nosotros tuvimos una reunión grande en Misión de la Amistad, en donde me dio la Comisión de Iglesias. ¿Fue todo? No, fue el lunes, fue el lunes. ¿Este boquete es hoy sacando con el ente inmobiliario de ahí? Correcto, correcto. Ustedes aseguran, eso dice la prensa y nosotros prometemos que vamos a dar un informe detallado en un plazo de 24 horas. Al respecto, teniendo en cuenta que, me imagino, ustedes realizaron la denuncia. Claro, nosotros, y la policía está tomando también sus recaudos para informar. ¿Ustedes realizaron alguna denuncia? Sí, se hizo alguna denuncia. ¿Y qué específicamente consta en la denuncia? ¿Qué es lo que ustedes... Y de que hay hechos de que se violentaron aparentemente, ¿verdad? Pero tenemos que informar eso una vez. La propia policía mencionó que se sacaron documentos. La propia policía. Sí, y hay funcionarios también. ¿Cuál es la identidad de este funcionario implicado, la identidad del funcionario implicado? El director de transparencia es el que estuvo demorado por este caso, Félix Alberto González. A él se le demoró, junto a otra, una docena de personas, sacando muebles, documentos. Sí, sí. Se va a investigar y se va a informar lo que realmente pasó en un proceso. Si denunciaron es porque no estaba autorizado por la presidenta, entonces. Mire, yo soy directora general y yo no he hecho ni una sola denuncia. Estoy pidiendo que se pueda aclarar el hecho. Se puede aclarar el hecho. ¿Quién? Ustedes dicen, hay una denuncia, ¿verdad? Nosotros le estamos preguntando a ustedes, señora señora. El INDI presentó una denuncia formal por este hecho, la apertura de este boquete y el robo de muebles y documentos. Eso es lo que queremos saber. Inclusive la fiscalía se constituyó también. Ajá. ¿Presentaron o no? Como institución. Bueno, les voy a aclarar bien. Yo estoy para informarles de que estamos abriendo un proceso de investigación. ¿Interno? Interno. Y que vamos a darles todo lo que nosotros podamos recabar en un plazo de 24 horas. Entonces ustedes no realizaron ningún tipo de denuncia. Particularmente tomó un hecho. Está el director de anticorrupción en la fiscalía brindando su informe y sobre eso nosotros también vamos a ratificar. ¿Está informando o está siendo, en este caso, indagado? Indagado. Acá tengo... Él está en un proceso de información, ¿verdad? Está demorado. Está demorado. Bueno, pero sin decir el INDI, como institución, no presentó ninguna denuncia por este hecho que fue denunciado hoy. Lo que presentó es una solicitud de informe de qué es lo que realmente está pasando. Y eso nosotros vamos... ¿A quién le pide informe? La presidenta me dio la indicación de que yo venga a hablar con la prensa. No le puedo dar los detalles porque yo estaba trabajando en la plaza esta mañana con los compañeros. Bueno, pero ¿sí que si la denuncia que... o sea, el pedido de informe que presenta el INDI ante la fiscalía? ¿Eso es lo que hicieron ahora? Creo que sí. Pidió alguna medida en la fiscalía. Sí. Y eso nosotros le vamos a informar detalladamente 24 horas. ¿Quién está a cargo de la fiscalía de este caso? Vamos a averiguar eso con el abogado. ¿Y la casa privada de quién... a quién pertenece? No sé, no sé. Yo no conozco esos detalles. Yo no tengo. Que en la casa privada y todas esas cosas yo no conozco. ¿Qué clase de documentos podría haber en el INDI que le interese a personas extrañas? ¿Y los documentos que funcionan en una institución? Documentos de mesa de entrada, documentos de cosas que uno tiene que informar, documentos de cedulación, documentos de certificados de registro y todo. Esos documentos normales que se presentan. Está todo oscuro que claro hay que decir ahora porque no se tiene una versión oficial sobre lo que ocurrió. Y por eso le digo que nosotros venimos a darle la información de que nos abocamos estas 24 horas para darle la información precisa y clara de lo que realmente aconteció. Acá en la comisaría primera siguen los demorados, algunos de los demorados. No sé, están en la fiscalía, tengo entendido. Ah, ya fueron todos derivados porque eran más de 12 prácticamente. ¿Por qué la presidenta no está apareciendo? ¿Y la presidenta no está apareciendo? Porque ella está en reunión con las autoridades. ¿Qué autoridades y dónde está reunida? Es muy importante que hayan encontrado un boquete en sede del INDI para que no dé la cara a la presidenta. Y eso vamos a preguntarle a la presidenta. ¿Ya está analizando su renuncia la presidenta? Todo eso vamos a preguntarlo después y le vamos a dar la información. ¿Hace cuánto tiempo es funcionaria usted, disculpe, directora? Yo soy directora hace dos meses. ¿Hace dos meses también? Sí, porque estoy comisionada a otro organismo. ¿Has estado antes? Sí, sí. Hasta ahí nomás, por favor. Muchas gracias. Gracias, gracias, directora. ¿Tiene el INDI? Eso es lo que refería Carmen González, directora general de Protección de los Pueblos Indígenas por parte del INDI. Ella vino hasta la sede de la comisaría primera, que está a cuadras nada más del INDI. Bueno, para dar la versión que ustedes escuchaban. En principio nosotros nos convocaron, de hecho, a una conferencia de prensa acerca de las cuatro y media frente al local del INDI, pero finalmente nos trasladaron hasta aquí. Suponíamos que iba a venir la presidenta Ana María Allen. Sin embargo, envió a la señora Carmen González, reiteramos, directora de Protección de los Pueblos Indígenas para que dé su versión respecto a este caso. Tenemos que recordar que hoy se descubrió un boquete en una casa que queda aledaña al edificio del INDI por el cual, a través del cual se estaban sacando nada menos que muebles, luces y bares acondicionados y hasta documentos probablemente de eso. Y estaban demorados, sí, demorados 12 personas aproximadamente. Entre ellos, el principal, Félix Alberto González, quien es director de transparencia del INDI, Pablo. El director de transparencia en un boquete, ¿verdad? Una cosa increíble. Romy, tenemos que despedir. Excelente el trabajo, Romy. Tomamos en directo la señal que nos enviabas. Tipo titular de diario impreso. Yo no entendí nada. ¿Vos entendiste algo de lo que la señora dijo o intentó decir? Realmente no me quedó para nada claro, Pablo. Te puedo confesar realmente. La señora está perdida también. Convocaron. Nosotros pensamos realmente, bueno, que nos iban a explicar si realmente hubo una orden superior para que nada menos que un director del Instituto Nacional del Indígena mismo vaya, digamos que, y abra un boquete en una casa aledaña para que comience a sacar cosas, ¿verdad? Porque tenemos que recordar que los funcionarios del INDI hace 16 días no están pudiendo ingresar al local, al edificio, porque hay un grupo de nativos que llevan adelante una protesta desde ese periodo de tiempo y mantienen bloqueada la entrada al edificio. Entonces, los funcionarios de hecho no pueden ingresar ahí. Y entonces, por eso también queríamos nosotros conocer si de por ahí pudo haber sido una orden de la propia presidenta como para poder, digamos que sacar los muebles, los insumos de la institución. Sin embargo, no tenemos clarificado eso. Y bueno, la directora que nos daba la conferencia refería que en un plazo de 24 horas nos darían mayores informes respecto a esto. Romy, muchísimas gracias. Era Romy Cáceres, en vivo, en directo desde la Comisaría Primera Metropolitana, donde están los detenidos, los demorados, 12 personas de este extraño hecho que todavía está bajo investigación a cargo del Ministerio Público.